¡Nos ligamos a los famosos al instante! ¡Sale viva! Oigan, pues, noticias un poco complicadas para la actoría de Eduardo Yáñez. ¿Por qué? Porque revela que tiene piernas en el riñón y se va a someter a la cirugía. Él subió un video donde explica qué es lo que va a pasar y agradece a las personas que están junto a él. Vamos a escuchar un poquito lo que dijo Eduardo Yáñez. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues, como prometí hace aproximadamente cinco semanas de darle seguimiento a esto de la cirugía de las piedras en el gruñón, pues hoy es el día de la segunda intervención que deberá ser la definitiva. Tengo algunas personas a las que quiero agradecer porque durante todo este camino de mi estado de salud, pues, hay gente que me ha apoyado muchísimo. Quiero empezar por Margarita, la que tiene complejo de diva. Pues a la otra Margarita que está en Los Ángeles, que cuida a mis gatos y que es a toda madre. Cristina, acá en México, que también, pues, todos los días se preocupa por mí y me atiende de poca madre. Y, pues, déjame seguirme. A ver, Alejandra Rodríguez, que es mi manager, agente y amiga. Tengo mucho que agradecerle su paciencia y, como se dice, y todo lo que hace por mí. Ándale, oigan, no sé si ustedes notaron, pero le está temblando la mano mientras habla. No sé de qué será, de miedo o de qué. Está sumamente nervioso. Creo que está nervioso, sí. Mira, vamos a observar, ahí está la mano. El dedito. El dedo. Sí. Y, además, su gesticulación, el tono de voz es de nervios. Y miran, además, esas cejas. No tendrán miedo. Bueno, pues, es que entrar a una cirugía, cualquiera le da miedo. ¿Qué las cirugías de riñón ahora no son así más sencillas? Son sencillas, pero no deja de ser una cirugía. ¿Qué no dicen que con los pelos de lote que hierves tantito es lo que te pasa? No, ya depende. Dicen que es bueno, no, dicen que es bueno. Sí, sí, pero son cierta cantidad, no es mucho. Pero luego también una cervecita de esas de las que usa el rey, de las chiquitas, calientitas, te la tomas en ayunas. Y también dicen que te sirve para aventar las piedras. Ya depende el problema que tengas de piedras, porque si son muchas, con eso no. Pero ojo, eso es lo que recomienda el doctor. No, esos son remedios caseros. No, pero lo que diga el doctor es un remedio. Claro, claro, eso es un remedio. Debe de ser. Son remedios de rancho, me los contó mi abuelo, te lo juro. Nos sentábamos con un cartón de esas, sí. Mira, ándale, mijo, para que su riñón le funcione bien. Mira, té de cola de caballo. A las seis de la mañana, abuelito, yo estaba, mira, con un cartucho. Ay, qué buena onda de abuelito. Es el problema, que empiezas con una y luego con otra. Oye, arrojaba yo piedras que hasta levanté una barda. ¡Oh, qué duro! Oye, lo que sí es que esa cirugía duele un poco. Que la vaya muy bien a Eduardo de Ñez. Eso. Oye, la que se convierte en mamá por segunda vez, muy contenta, es Joy de Jessy. Joy, y compártan estas fotos y estos videos del nacimiento de su segundo hijo, junto a su pareja Adriana. Y bueno, muy contentas comparten esta publicación. Dice, la familia Trihuerta volvió a crecer, mi amor precioso. Diana, gracias por darme la familia más hermosa que existe, hacerme la persona más amada y por darnos a la hija y al hijo más deseados en el universo. Les compartimos la llegada del más chiquito de la casa, Nur. Muy contentos. Vamos a escuchar esta canción. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso bebé! Muy contentos, la verdad es que... Y es un bebé que estaban esperando desde hace mucho tiempo. Y que tengan este tipo de momentos tan especiales, la verdad es que cómo no lo van a disfrutar. Ay, pues ojalá que crezca más la familia. ¡Felicidades para ellas! ¡Por supuesto! ¡Qué bueno que lo comparten con sus admiradores! Son una familia muy bonita y que sean muy, muy felices. Esto es para los famosos. ¡Al instante! ¡La información de los famosos al instante! Y vamos con...